Esta es la historia de muchos contada en los pies de pocos. Tú puedes llegar tanto o más lejos estudiándolo. No, yo juego a la pelota, para eso soy bueno. Trabajar con un chiquillo de tu edad es muy riesgoso. El banco nos demandó y si no pagamos nos van a quitar la casa. De jóvenes y de sus familias que sueñan con que un gol les cambie la vida. ¿Qué me ha pasado a este pendejo agrandado? ¿A quién le he ganado? El destino le da talento y el fútbol las oportunidades. ¿Estáis cagados de ortodoxia? Claro que con el éxito y la fama también llegan las fiestas, el carrete, las minas, el copete, las drogas. Y para eso estoy yo, para transformar estas pinturitas en príncipes. Príncipes de Barrio. Pronto, nueva serie por el 13.